En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 20-27, 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, que se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás. Hasta el último, por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa de la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura a los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. ¿Y qué los muertos resucitan? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este sábado de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos informa sobre la discusión de los saduceos con Jesús acerca de la fe en la resurrección. Vamos a mirar algunos puntos de reflexión. Primero, la ideología de los saduceos. El Evangelio de hoy comienza con esta afirmación. Los saduceos sostienen que no hay resurrección. Era una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. Eran conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección. En aquel tiempo esta fe comenzaba a ser valorada por los fariseos y por la piedad popular. Animaba la resistencia de la gente en contra de la dominación tanto de los romanos como de los sacerdotes, ancianos y saduceos. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban viviendo. Según la llamada teología de la retribución que distorsiona la realidad. Según esta teología, Dios retribuye con riqueza y bienestar los que observan la ley de Dios y castiga con el sufrimiento y la pobreza a los que practican el mal. Así se entiende que los saduceos no querían mudanzas. Querían que la religión permaneciera tal y como era, inmutable como Dios mismo. Por esto, para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección, contaban casos ficticios para mostrar que la fe en la resurrección llevaría a la persona al absurdo. Segundo, el caso ficticio de la mujer que se casó siete veces. Según la ley de la época, si el marido muere sin hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda del fallecido. Era para evitar que en caso de que alguien muriera sin descendencia, su propiedad pasara a otra familia. Deuteronomio 25. Los saduceos inventaron la historia de una mujer que enterró a sus siete maridos, hermanos de entre sí, y ella misma acabó muriendo sin hijos. Y la pregunta de Jesús. Esta, ¿de cuál de ellos era mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los siete. Cada caso inventado para mostrar que la fe en la resurrección crea situaciones absurdas. Tercero, la respuesta de Jesús que no deja dudas. En la respuesta de Jesús aflora la irritación de aquel que no aguante el fingimiento. Jesús no aguanta la hipocresía de la élite que manipula y ridiculiza la fe en Dios para legitimar y defender sus propios intereses. Por eso, su respuesta tiene dos partes. Primera, ustedes no entienden nada de la resurrección. Los hijos de este mundo toman mujer o marido. Para lo que alcance a ser dignos de tener, parten en aquel mundo y en la resurrección de los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido. Ni pueden ya morir, porque serán como ángeles. Y los hijos de Dios para ser hijos de la resurrección, Jesús replica que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente a la actual. Después de la muerte no habrán bodas como ángeles en el cielo. Los saduceos imaginaban la vida en el cielo igual a la vida aquí en la tierra. San Pablo anima a Timoteo y lo sostiene recordándole que Jesucristo ya destruyó la muerte e irradia la vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Esta enseñanza de ningún modo nos excusa de un trabajo serio y comprometido con la realidad, sino todo lo contrario. ¿Quién tiene la fe en Cristo Jesús? Es triste el ambiente de muerte causado al destruir la naturaleza. Es increíble la dureza del corazón que tenemos al ser capaces de destruir la vida desde el vientre o en la ancianidad con el pretexto de que estorban o de que no son productivos. Hoy el Señor nos llama al cuidado de la vida en todas sus expresiones. La vida en tu persona que no debes destruir con el alcohol, las drogas, los excesos, la vida de los demás que debes cuidar y preservar. La vida de la naturaleza que al final de cuentas da vida al hombre. ¿Cuidamos la vida o somos pregoneros de muerte? Que el Señor nos ayude a dilucidar estas preguntas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones que tengan un santo día. Pasen bien.